Nayib Bukele anuncia Cadena Nacional para inaugurar la nueva Biblioteca Nacional de El Salvador. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que este martes a las 8 de la noche inaugurará en Cadena Nacional la nueva Biblioteca Nacional de El Salvador, Binaes, en el corazón del Centro Histórico de la Capital. Les mostraremos un recorrido por la biblioteca y cómo se convertirá en un catalizador cultural en el Centro Histórico, promete el mandatario en su convocatoria. El presidente Bukele recurrió a su habitual cuenta en la red social X para expresar que, hace unos años, era apenas un sueño, un render, como dice la oposición. Ahora, ese render se vuelve realidad, reiteró. De acuerdo con el gobierno, la nueva Binaes es un proyecto de cooperación no reembolsable donado por la República Popular China, equivalente a 54 millones de dólares, que sirvió para su construcción y que también cubriría el equipamiento y el surtido de libros. El inicio de construcción comenzó el 3 de febrero de 2022, cuando el mandatario Nayib Bukele hizo la colocación de la primera piedra de la obra que se erige entre la avenida Cuscatlán y la segunda avenida Sur, donde fueron demolidas las anteriores instalaciones de la antigua Biblioteca Nacional, construida en 1950. No olvides seguirnos en todas las redes sociales. Si te ha gustado el video, compártelo y déjanos un like. Haznos saber tu opinión sobre este tema en la sección de comentarios. Te leemos.